¡Sortito! Vamos a jugar, a cantar y a bailar con una canción muy divertida. Viajaremos por diferentes lugares y conoceremos distintos géneros musicales. Pero primero se las enseño. ¡Atención! Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam, aram, sam, aram, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam, arabe, arabe, guli, 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 aram, sam, sam. Muy bien, ahora le agregamos un poco más de velocidad al compás de un... ¡Esta! Aram-sa-sam-san Aram-san-sam Culi-culi-culi-culi Aram-san-sam Aram-san-sam Culi-culi-culi-culi Aram-san-sam Y esa percusión ¿De dónde viene? ¡De aquí! ¡Entonces a bailar con este! ¡Santa! Aram, san, san, aram, san, kuliculi, kuliculi, aram, san, sam Nos relajamos un poco Cantamos y bailamos más lento ¿Por qué se viene? Arabi, arabi, guli, 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 aram, sam, sam. Y si ahora nos movemos un poquito más, al ritmo de una... ¡Aran, sam, sam, aram, sam, sam! Arabi, arabi, guli, 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 aram, sam, sam. ¡Pero qué lindo baile que se armó! Y esto aún no terminó. Nos despedimos bailando un... ¡Aran, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam! ¡Aran, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam! Arabi, arabi, guli, 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 aram, sam, sam! Arabi, arabi, guli, 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 aram, sam, sam! Guli, 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 aram, sam, sam! Arabi, arabi, guli, 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 aram, sam, sam! Guli, 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 aram, sam, sam! Guli, 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 aram, sam, sam!